Pro la fa que mamá de sus salvadores, da esende minore, te burla miresi. ¡E viva María! ¡E María viva! ¡E viva María! ¡E quiera, quiera! ¡E viva María! ¡E María viva! ¡E viva María! ¡E quiera, quiera! ¡E viva María! ¡E viva María! ¡E viva María! ¡E quiera, quiera! ¡E viva María! ¡E viva María! ¡E quiera, quiera! ¡E viva María! ¡E quiera, quiera! ¡E viva María! ¡E quiera, quiera! 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 ¡Viva María, María viva! ¡Viva María, que ella cree!